hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal cómo hacer el día de hoy vamos a profundizar en un tema muy común en esta era digital para los usuarios de instagram el cual será por qué no encuentro a alguien en instagram si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos instagram es una de las plataformas de redes sociales más populares en la actualidad sin embargo a veces los usuarios pueden enfrentarse a dificultades al intentar encontrar a alguien en instagram esto puede deberse a varias razones como cambios en el nombre del usuario configuraciones de privacidad o incluso acciones de instagram si la cuenta ha impregido con las políticas de la plataforma si te encuentras con el problema de no poder encontrar a alguien en instagram hay varias acciones que puedes tomar para solucionar a lo largo del vídeo exploraremos en detalle porque podrías tener problemas para encontrar a alguien en instagram y qué puedes hacer para solucionarlo es importante tomar en cuenta que puede que no estés escribiendo correctamente el nombre del usuario muchas veces las personas cambian su nombre de usuario y el url de su perfil se modifica esto como respuesta tiene que no puedes conseguir a la persona también puede pasar que el usuario pudo haber eliminado o suspendido su cuenta si el usuario te ha bloqueado no podrás encontrar su perfil si el usuario ha configurado su cuenta como privada y no ha aceptado tu solicitud de seguimiento lamentablemente no podrás ver su perfil si sospechas que la persona te ha bloqueado podrían intentar buscarla a través de otro perfil si todo lo demás falla intenta contactar con la persona fuera de la aplicación de instagram para saber si ha eliminado su cuenta o si hay algún problema técnico alguna información adicional por si lo anterior no funciona es que instagram te permite conectar la lista de contactos de tu dispositivo con la aplicación y luego te recomienda cuentas para seguir basándose en tus contactos también puedes sincronizar su cuenta de facebook para buscar en instagram a los contactos que tengas allí existen diversas herramientas de terceros que te ayudarán a encontrar usuarios relevantes y realizar un análisis más profundo de tu audiencia algunas opciones populares incluyen hot suite y social bakers pero debes tener cuidado con estas aplicaciones de terceros ok como ves aunque existen muchas dificultades para encontrar a alguien en instagram siempre existe una solución al alcance de tu mano bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo y si este vídeo fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima